¿Sabías cuántos trenes tiene el metro de Santo Domingo? Ahora lo sabrás. Estoy seguro que cuando has utilizado el medio, te has topado con varios trenes, pero también estoy seguro de que no te has puesto a contarlos todos. Esto no será necesario porque ahora mismo te diré cuántos son en total. En nuestro metro, actualmente hay 46 convoyes de 3 vagones cada uno, 19 de ellos traídos para la línea 1 en 2008. 15 llegaron en 2012 para la línea 2, 6 para la extensión 2B en 2018, y finalmente 6 más para ambas rutas en 2020. La mayoría de trenes son guardados en los patios y talleres de la estación Máximo Gómez, aunque también hay un puñado de convoyes que son dejados en la superbóveda de Centro de los Héroes y en las estaciones María Montés y Concepción Bona. Sin nada más que agregar, hasta la próxima.